Es mis vacaciones en la vida, me la estaba pasando a todo dar, de comida en cena y en almuerzo al día siguiente, no, no. ¿El diputado amanece bloqueado el edificio otra vez en esta situación extraordinaria? Esto es una violación a todo el Congreso. El Congreso y la razón de ser del famoso fuero legislativo nace en Francia en 1793 porque en el lugar donde se iban a reunir los diputados, cuando iniciaba la Revolución Francesa, le cerraron el lugar y se fueron a un frontón. Y en el frontón todos los diputados juraron que se independizaban del poder ejecutivo, que no permitirían que los aislaran y que no se podría detener a ningún diputado. Es el juramento del frontón, un hecho histórico. Pero estos tipos no entienden, no saben historia. No pueden ubicar a Benito Juárez, pues. Creen que el héroe fue Santana y no Benito Juárez. Entonces, hacer esto va no solo contra la ley, va contra la historia, va contra la democracia, lo más importante. Y bueno, lo hacen porque pueden, porque tienen la fuerza. Pero el legado que está dejando este gobierno es un legado de abuso, de intervención sistemática en los problemas del Congreso. Bueno, entonces, ¿para qué batallamos? Pues mejor que él venga y se siente en lugar de los once. Ya, ok. Se siente y él vota y en lugar de los once ganan. Es el gobernador. Todo es problema de corral. ¿Por qué batallamos? Nos saldría más barato. No. Si él es el legislador, pues que lo que sea, como lo hace el rey. ¿Cuál sería el mensaje de los ciudadanos? ¿Para qué ellos entiendan lo que está sucediendo aquí? A los ciudadanos les están diciendo que aquí el que manda es el gobernador y que los diputados y que el Congreso no sirve para nada. Eso. Les están diciendo a los ciudadanos que ellos no pueden entrar a un lugar público, que los diputados de ahora en adelante vamos a sesionar según quiera el señor gobernador. Es la absoluta intervención del señor gobernador en los problemas del Congreso. Entonces, hombre, nos saldría más barato un solo voto que once.